Red 24 HD La imagen más alta Industrias de cerámicas Vitar Industrial Ofrece a su distinguida clientela Ladrillos de seis huecos liso Ladrillos de seis huecos Ladrillos de seis huecos vikingos rayados Pedidos por mayor y menor al celular 6060-7474 Estamos ubicados en las oficinas Planta número 1 Urbanización San José Biliroco Número 200 Villa Chalapaz Oficina número 2 Avenida Cívica Villa Exaltación Calle 1 Oficina número 3 Zona Cruz de Lagunas Carretera Copacabana Industrias de cerámicas Vitar Industrial Consultorio Dental Te brinda las siguientes especialidades Curaciones con luz halógena Extracciones sin dolor Protecciones sin dolor Prótesis dentales removibles De acrílico cromocobalto y removibles Fuentes fijos de cromocobalto Con frente estético Coronas de oro Ortodoncia Implantes dentales Estamos ubicados en la Avenida Cívica Número 517 Zona Tejada Rectangular El Alto En las instalaciones de Canal 24 Atención de lunes a viernes de